Mejor partido, partido jugado en cancha de Giat, donde empatamos 0 a 0 y donde el diario sacó la tapa que el partido había salido empatado porque Nicola Castro y a veces nada si lo habían querido. En cancha de ferro de Antonio Pellegrini se llamaron un baile impresionante. ¿Cuál era la principal virtud? El amor propio, el gran amor propio. Tu mayor defecto, jugar los partidos en forma muy nerviosa. ¿Cuál era el mejor gol que viste en tu vida? El quinto hay mucho, pero bueno, uno que podría hacer en cancha vieja de ferro, un gol que no hace argentino, que lo hace Gonzalito de fuera al área, un zapatazo impresionante que fue al ángulo. ¿El gol que más gritaste? El gol que hizo Ferro en el 85-86 en Escobar, donde estaba clasificando y ganando la zona. ¿Qué sería? ¿Cómo recordás el día del debut? Bueno, recuerdo que fue con Treyanta, jugué de marcador central junto con Cali Velardo. Bueno, el mejor amigo del fútbol, Maravilla García. ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? Bueno, Camilo Escandó, un talentoso de aquello. Un tipo que no le gustaba estrenar, pero en la cancha dejaba todo y quería ganar, sí o sí. Que a veces me hubiese gustado jugar de compañero oficialmente, digo no, hubiese sido con Alberto Gómez porque aparte de ser un jugador re talentoso, una persona extraordinaria. Hinchas de Ferrocarril Oeste. ¿Te hubiera gustado jugar en... me hubiera gustado jugar algunos años más en el Saigo, que fue donde yo debuté de muy chico y que pude jugar de un solo año. me hubiese gustado haber podido jugar algún año más. ¿Quién es tu ídolo? Bueno, mi ídolo siempre de chico fue mi tío, que era goleador de la Liga de Guaminí. ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga Trenquilauquense? De lo que yo vi, Alfredo Badino. Debo reconocer que cuando yo vi había grandes figuras que ya no jugaban en ese momento. Carlos Gennarini, de Marilla, algunos más de ellos. Otro deporte, me hubiese gustado el atletismo, salto en alto y salto en largo. Y en un asado a quien invitaría, a mis amigos de toda la vida de fútbol, que son Cavalieri, Domínguez y Luis Crespo. El mejor técnico que tuve, Omar Antonio Gennarini. Y mi selección ideal sería, en el arco, tengo dos, Berengán y Azurabarrena. Uno más antiguo y otro más actual. Después sería Borgui, La Buenamer, Aguirre y Escandón. Palomeque, Enrique, Cali Belardo, Anselmo Ruiz, Amoroso, Badino y Roura. Para mí sería, de lo que yo vi, lo mejor.